¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Ok, mi nombre es Diego, este año me dijeron como chef del año, eso se debe al trabajo duro que le pongo en todo lo que hago, tengo cocinando en Nueva York hace 15 años, soy Huancayo y en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace el ceviche bien clásico, muchos de ustedes lo probaron en mi stand al frente en el VIP, gracias, gracias, es un placer oír esto de gente peruana y de otros países también. Un poquito sobre mí, como les comenté estoy aquí hace 15 años, soy Huancayo, llegué a este país y bueno, uno de mis primeros trabajos fue la cocina y aquí estoy, ya del año 2018. El hacer ceviche es muy simple, muy muy simple, siempre y cuando uno consiga los productos, los insumos frescos, ¿no? Hay maneras de hacer ceviche de trucha, de salmón, de muchas cosas, este estado en Nueva York, Nueva York, nos trae un pescado muy muy similar al lenguado, se llama el flu y ese es el pescado que yo utilizo en todos mis ceviches. Para esta ocasión les voy a hacer un ceviche clásico, que consiste de seis elementos básicos, ¿no? Y después uno le puede añadir lo que uno quiere, puede ser infinidad de cosas, ¿no? Leche, le echan tuna, le echan pancaje amarillo, le pueden hacer chirimoya, un amigo mío lo hace de leche de coco, infinidades, pero la base, la base es esta. Obviamente, primero, un buen pescado, de preferencia de carne blanca. Segundo, limón. Tercero, el caldo del pescado, ¿no? Que se usa para hacer la leche de tigre. Lo que yo hago es fileteo el pescado, agarro los huesos y le doy un pequeño olor con apio. Jengibre, en Perú le decimos guión, ajos y cebolla roja. De preferencia, como ustedes pueden ver, acá uso la del corazón de la cebolla, porque la parte de afuera que es como unos aros bien lindos, los uso para hacer la cebolla para el ceviche en sí, ¿no? La corto muy, muy delgada. Hay una máquina que se llama una mandolina y eso es lo que te da este producto. Pero el corazón lo uso para hervir el pescado y también para hacer la leche de tigre. Entonces, agarras tu pescado, lo fileteas, le haces un caldo. En Perú le llaman el chilcano. ¿Cuánta gente de Perú está aquí? ¿De otro país? ¿Colombia? ¿El Salvador? ¿Nada más? ¿Honduras, Guatemala, Ecuador? Ok. En Perú le dicen chilcano, la sopa de las cabezas, ¿no? El pescado. Se puede hacer como un chilcano, pero eso tiende a ser muy gelatinoso a veces. Lo que yo hago es le doy un hervor y lo saco del fuego, nada más. Y ese líquido tiene que enfriar bien, bien frío. De preferencia lo ponen en la congeladora, media hora, 40 minutos y ya está bien frío. Entonces, acá tengo mi jugo de limón. Que por cierto, el limón mexicano es un poco fuerte, entonces lo bajo con hielo. Este es mi chilcano. Ok. Vamos a tratar de hacer leche de tigre para que prueben todos. Un poco de lapio, el celery. Un poquito más. Yo hago recetas, ¿no? Yo hago recetas, pero cada receta que hago, que hago, la tiendo a cambiar. Y porque me da otro mejor resultado y así. Entonces, no soy muy preciso en medidas. Para unas 16 onzas de caldo de pescado, pues te diría unas 4 onzas de celery, 4 onzas de ajo, un corazón de una cebolla. Entonces, guión, ajo, cebolla, jugo de limón. Casi en cantidades iguales, ¿no? Ahí vamos a estar probando poco a poco. Hielo. El ceviche, para que sepa muy bien, tiene que ser servido bien frío. Los que han estado en mi stand han visto que lo estoy mezclando en hielo. Siempre en hielo, ¿no? Refrescándolo con, sobre el bol, sobre el bol, sobre el bol de metal. Ceviche tibio, caliente. No. Cuando fileteo el pescado, tiendes a tener las piecitas pequeñas, que por los finales, ¿no? Las pesitas negras, que no. Guarden esa, esas piezas, porque eso es lo que va a hacer que este líquido se haga leche. Tenemos chicano, jugo de limón. Si tienen preguntas, me avisan, por favor, o si quieren apuntar algo. Sal, muy importante, y de preferencia sal de mar. Oh, ayer me trajeron ají fresco, ají amarillo fresco del Perú. Había un muchacho en el stand, me dijo Diego, ¿lo puedes usar? Claro. Entonces, le vamos a meter el ají amarillo. ¿Picante de preferencia a todos? ¿Picante? Sí. Y el infaltable culantro. Nada más. Tenemos cinco ingredientes. Muy simples, fácil de preparar, disponibles en... Si haces ceviche, ¿no? Tienes un pescado, haces ceviche, chilcano... ¿Ustedes vieron? Se puso blanco, ¿no? Por eso es que se le llama leche de tigre. Una vez que agarremos un tigre, le sacamos la leche y hacemos el ceviche, no, no es eso. Entonces, esta es la leche de tigre, componente principal del ceviche. Tengo acá mi pescado. Podríamos hacer ceviche mixto clásico. Ok. Le vamos a hacer un poquito de pulpo. Camarón. Calamar. La cebolla, cortada bien fina. Cuando cortan la cebolla, yo le paso por agua helada. Lo que hace es, le lava ese sabor agrio de la cebolla y le da la textura de ponerse bien crocante, ¿no? Y eso me lo enseñó el bastón. Y tiene razón. Siempre mezclen, primero, el pescado, el camarón con la cebolla, nada más. Luego la sal, para que siga curando el pescado y el jugo de limón. Vamos con la leche de tigre. Dejamos que se repose un par de minutos. Ahí está listo. Porque si se dan cuenta, tiene el ajo, tiene el kion, tiene la cebolla, tiene el celery. Pero, vamos a darle más fuerza, más sabor, a más niveles de sabor que ustedes construyen en un plato, va a coger mayor sabrosura. Entonces, le vamos a usar un poco más de cilantro. Por aquí, por aquí. Me voy a agarrar el camarón. Tú me dices si falta picante. Cuando el pescado se empieza a poner un poco blanco por fuera, es que ya está empezando a cocinarse y va a perder la frescura que tiene. Ahí está el ceviche, ¿no? Listo. En Huancayo, donde yo soy, lo comemos con cancha, papa y camote. Por eso que necesitamos ese cuerpazo. En Huancal, lo vamos a comer con un puré de camote, nada más. Agarro y le echo anís estrellado. O anís estrellado, puede ser. Naranja, caja de naranja. Y lo dejo que hierva a fuego bien bajo para que reviente solo y no pierda la dulzura que tiene. Si lo pones, lo cortas, lo pedas, lo cortas, lo pones a fuego alto, hierve y se deshace y cuando cuela se va todo el agua. Como me decían en la línea, dame bien, bien taipao. Se me va a caer en el diente. Digo, sí, pero vas a volver. Ahí se usa el ceviche, ¿eh? Y bueno, para que tenga un toque más de picante, vamos a decorarlo con una rodaja de... El ají limo, el habanero. Un par de brotes de cilantro. Y ese es el ceviche que yo estaba probando. Gracias por venir al stand. Me gustó, volviste. A esto le puedo hacer muchos tipos de cambios. Una vez que tenga el rinchete de un limón, el ají amarillo, la gente le echa un poquito más de leche para que baje la textura del limón. Y al que grite más fuerte le voy a dar este lápiz. ¡Acaa! 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 Una vez más, una vez más. Al que grite más fuerte... ¡Acaa! 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 ¡Anda transformación! Es la división más difícil de mi vida. No se preocupen. Me gustaría que se me changing un poco más pescado. Igual esta, ¡ MARA! No me quiero, ¿sí? Gracias. ¿Cómo estás? José, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Toma un poco, ¿verdad? Sí, ese le... Un poquito ahí. Ahí está. A ver. Pratico le vas a dar el visto bueno. A ver si le falta guía o algo. Uno, dos, tres, cuatro. Para mí. Perfecto. Perfecto. Para elaborar un tránsito clásico. Si ves tú, ¿no? Le pasas a ella, le pasas a ella, le pasas a ella. Así es tacaño. Dale, dame un poco. ¿Tú te vas a dar? ¿Tú te vas a dar? Todavía no tengo restaurante. Estoy gustando. Pero tengo una compañía de catering. Hacemos fiestas. Nos divertimos, como pueden ver. Hacemos ceviches, celebramos cumpleaños, bodas, divorcios. Tengo mis tarjetas. ¿Lo voy a pasar? ¿Pueden pasarla, por favor? Para cualquier evento que tengan, estamos disponibles. Es un equipo. Y muchos me vieron en mi stand. Estoy agradecido con el público. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.